Buenos días amigos Aquí me encuentro Caminando por el patio Como todos los días Bueno Como todos los días Tengo que decir que Este fin de semana me lo he tomado Un poquito De relax Estamos a lunes 15 de junio Y como digo Retomo El ejercicio Porque ni domingo Ni sábado Hecho nada De ejercicio me refiero Así que nada Estamos en ellos amigo Hace un día fantástico Con un sol Maravilloso Y nada amigos Hoy entramos en fase 3 De desescalada Y sinceramente A nosotros no creo que nos afecte mucho Porque Exactamente no sé Qué es lo que podremos hacer diferente A la fase 2 Pero no creo que A nosotros nos afecte mucho Porque Lo que estoy haciendo ahora Pues ya me Creo que me llama mi hija Un momento Chloe Buenos días Buenos días cariño Está muy congelado Sí es que hace un poquito de frío cariño ¿Me esperas en el salón que tiene que andar mamá? Venga Se acaba de despertar ahora Bueno lo que os decía Que yo con lo que estoy haciendo ahora Pues la verdad que me conformo y estoy bastante bien Que es Ver a la familia Que es lo que estoy haciendo Salir a comprar Que eso lo venía haciendo Pues desde el principio Cuando necesitamos ir a comprar Vamos y ya está Y ni he salido de la provincia Que ahora Creo que podemos pasar de una provincia a otra Creo Tampoco estoy muy segura Supongo que abrirán más tiendas En fin Que es algo que Tampoco Me importa mucho Porque hasta ahora Con lo que estoy haciendo Pues estoy bien Nos estamos apañando muy bien Así que No sé No sé Si las reuniones De personas Pueden ser Pues eso Con más personas Es que no lo sé Me tengo que informar Sinceramente amigos Porque Como os digo Como estaba bien Pues es algo que tampoco Me he molestado En informarme Así que Nada amigos Que vamos con el día Que vamos a tope Y que luego Os cuento El reto Que me he propuesto Que Ya me he puesto seria O mejor dicho Me voy a poner seria Y Me propongo Cumplirlo Fielmente Luego os informo ¿Vale? Sigo con Sigo con El ejercicio Que Me pondré Pues un vídeo De estos De los míos Que me gustan En alguna charla Una conferencia Interesante Un vídeo en inglés También me pongo Y respirar Y respirar Amigos Respirar El aire Fresquito Nos vemos Bueno amigos Estoy Preparando el batido A Chloe Que ya me ha regañado Porque he tardado mucho He estado Según ella Mucho tiempo fuera Así que nada Y ya me está llamando Otra vez Madre mía Amigos Madre mía Necesito vacaciones De verdad Aunque esté en casa Sigo trabajando A distancia O sea Sigo teletrabajando Y me encargó De todo El papá Ya hace tiempo Que Ya voy Hija Ya voy Mi papá Hace tiempo Ya que Pues empezó O retomó Mejor dicho El trabajo Y amigos Viene tarde Y aquí La que se encarga De todo Soy yo No tengo Ni un minuto De descanso Porque Es todo Es la casa Las niñas Mi trabajo El canal Bueno Los canales Madre mía Yo no doy abasto Bueno amigos Pues el caso Que Os he dicho Antes Que os iba A comentar Pues un reto Que me había propuesto A mí misma Pues Os comento Con todo esto Del confinamiento Incluso Un poquitín Antes Diría yo Yo sigo haciendo El batido Vale amigos Pues como digo Con todo esto Del confinamiento Pues me he dejado Un poquito En la alimentación Que no significa Que como Mal Porque no es así Pero Si antes comía Vamos a suponer Un 90% Saludable Pues ahora Como un 70% Un 75% De forma saludable Y lo demás Pues como se suele decir Vulgarmente Caca Y esto se va a acabar Y esto se va a acabar Amigos Esto se va a acabar Porque Porque a mí me gusta Comer sano Porque me proporciona Porque me proporciona Mucha vitalidad Se ha caído La tapa De la De la De la basura Bueno Que como os decía Que me siento Mejor Me siento Mejor Con 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 ese tipo De alimentación Con mi rutina De ejercicio Ya te lo estoy preparando Hija Vale Ya voy Vale cariño No me deja Ni un segundito A ver Un momento Que abro El bote Pues eso Que Me he propuesto Yo no sé Ni por donde iba Pero bueno Retomo Que como digo Me he propuesto Volver a mi rutina De alimentación Y De ejercicio Bueno De ejercicio La verdad Se ha dicho Que ha sido Solo este fin de semana Cuando no he hecho nada Porque estoy haciendo Algo de ejercicio Todos Todos Los días Y que pasa amigos Que me noto hinchada Me noto muy hinchada Ya Vamos Que me da lo mismo El ejercicio Que haga Correr Pesas Subo Bajo escaleras O cojo Bicicleta O sea Me da igual El ejercicio Amigos Que me noto Cada vez más hinchada Y yo estoy convencida De que es Por el tipo de alimentación Mamá Que no grites Hija ¿Para qué? Que hoy es fase 3 Ya lo sé cariño Ya se lo he dicho A los amigos Que es fase 3 Sí Sí cariño Venga ¿Me esperas en el salón cielo? Y Y eso Que estoy convencida Que es por el tipo De alimentación Y también Amigos Y lo reconozco Por las cervecitas Que me bebo Porque me tomo Una cervecita Para comer Y otra cervecita Para cenar Incluso Hay alguna Que otra Que puede caer Por la tarde Así que no Amigos He dicho que ya A partir de hoy Lunes Alimentación A tope Sana A tope de ejercicio La cerveza afuera Nada más Que hasta el fin de semana Que me bebo alguna ¡Mamá! Que hoy tienes que hacer el reto Claro Eso lo estoy explicando A los amigos Lo del reto Pero no tienes que gritar Porque ellos te escuchan Es muy gritona Amigos Bueno Pues acá no es muy gritona El caso Que como digo Que no sepa Vale Déjame hablar Cariño Porfa El caso Que empiezo Desde hoy Hasta el viernes No pruebo una cerveza Y en cuestión de alimentación Pues el fin de semana Pues el viernes O el sábado Cogeré algún día Pues para comer Un poco más Lo que me apetezca O sea Sin que sea 100% sano Pero Mi objetivo es ese O sea El comer El mayor Tiempo posible De forma saludable Porque me gusta En primer lugar Y porque veo Que me encuentro Mejor Llevando ese tipo De comida De alimentación Así que nada Amigos Que voy a atender Aquí a mi cuchufletilla Porque se me pone nerviosa Se me altera Se me altera Y No sé si Sí, 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 sí Ah, pues no sé Así por nada Bueno Que ya empieza Con las tonterías Os dejo amigos No Mirad amigos Lo que desayuno hoy De frutita Me he puesto Kiwi Y un plátano Pequeñito La verdad Unas lonchitas De jamón Cocido Bajo en grasa Y el yogur Natural 0% Materia grasa Y azúcares Añadidos Así que Esto es lo que voy A desayunar Y mientras tanto Me voy de viaje Virtual Amigos Hoy Me toca Visitar Riga En Letonia Así que nada Aquí Empiezo mi viaje Amigos Ya que todavía No se puede viajar Yo sigo viajando Todos los días Mirad amigos Hoy Comida Rápida Porque tengo A las doce y media Ahora Una reunión Virtual Con La especialista En pedagogía De mi cole Y Tengo que hacer algo Como digo Rápido Unas lentejitas Que Que van a ser Para las niñas Y para mi marido Porque yo me haré Una ensaladita Completa Y bueno Y las lentejas Las hago Muy sencillas Amigos He hecho Las lentejas Las cubro De agua Añado Una puntita De pimiento Verde Dos Mitades De tomate Natural Cebollita Y chorizo Luego Cuando Este Un buen rato Cociendo Lo rehogaré Con ajito Con pimentón Echaré Sal Y luego Patata Para que Espese Un poquito Más El caldo Así que Esto que es Cosa rápida Lo he puesto ya Para que se vaya Haciendo Y yo Mientras tanto Me subo A hacer Camas Y a recoger Por ahí arriba Por ahí arriba Vamos a ver mirad amigos las lentejas ya van viento en popa como se suele decir ya he hecho el sofrito con el ajito ya he echado la patata también y ahí van y por aquí tengo cociendo 3 huevos porque yo me voy a hacer una ensalada con tomate, atún, huevo y bueno, alguna cosilla más así que nada, yo sigo con lo mío amigos bueno amigos 12 menos 10 de la mañana tengo ya prácticamente todo recogido todavía me queda pero bueno voy a emplear unos 15 minutitos 20 minutitos hacer algo de ejercicio un poquito más intenso ¿por qué? porque así me ducho rápido y ya estoy duchada y cambiada para la reunión que tengo que aunque es informal pues bueno, tampoco voy a ir con estos pelos no me voy a presentar con estos pelos y esta ropa y en segundo lugar porque esta tarde me voy a visitar a mi madre que bueno, es un pueblecito que está a unos 10 minutos de aquí y bueno voy a tener menos tiempo de hacer ejercicio porque luego ya vengo ya son duchas cenas lo de siempre la rutina de siempre entonces he dicho voy a hacer ejercicio intenso durante 15 minutitos 20 como mucho porque no me da tiempo a más me ducho rápido, rápido de 5 minutos y me pongo delante del ordenador así que a eso voy amigos bueno amigos odia mis pintas vamos estoy mira que pelo que estoy sudando he hecho una rutina de 7 minutos nada más no lo he podido grabar porque he necesitado el móvil para ver el vídeo y yo grabo con el móvil bueno el caso amigos que he hecho una rutina de 7 minutos sinceramente ha sido muy intensa pero se me ha quedado un poquito corta porque yo estoy acostumbrada pues hacer ejercicio durante más tiempo bien sea correr o subir y bajar escaleras pero bueno como hoy tenía el tiempo justito pues eso ha sido el ejercicio justo para sudar un poquito me meto en la duchita intento apañarme un poquito estas pintas y a trabajar bueno amigos preparada un poquito para la reunión con el pelo mojado todavía me he dado un poquito de color y ya está me he puesto otra camiseta o sea para estar cómoda porque ya os digo que la reunión no es no es formal o sea es con una compañera que bueno que hay confianza y os dejo porque me voy a conectar ya bueno amigos aquí os presento la que va a ser la que va a ser mi comida una súper ensalada más completa imposible lleva diferentes tipos de lechugas lleva tomate lleva huevo cocido lleva zanahoria remolacha quesito pimiento rojo maíz en fin un popurrí de cosas que es lo que a mí me gusta y lo único que me queda bueno pues es aleñarla un poquito que le voy a aleñar con aceite de oliva vinagre un poquito de orégano y sal y mi hija por el salón cantando escuchad escuchad yo creo que se ha callado ya bueno amigos que voy a preparar el aliño bueno amigos recogiendo los cacharros del lavavajillas que ya hemos comido y ahora me toca pues recoger todo esto que como veis pues bueno después de las comidas se monta un poquito el follón pero nada lo recojo me tumo un poquito y me voy a ver a mi mami pues al final amigos me ha sobrado bastante me han sobrado bastantes lentejitas porque el papá finalmente no ha venido a comer porque bueno se quedaba trabajando más tiempo y y nada vendrá más tarde así que lo guardo y que se lo coma mañana o bueno mañana también incluso las niñas el caso es que no se tira nada amigos bueno cocina recogida y limpia y en el ordenador procesándose un vídeo que acabo de editar amigos es para este canal para el de Ana Salado vale es que voy un poquito retrasada con con la con la subida de blogs pero bueno bueno amigos ya hemos venido de casa de madre y ahora me he salido un poquito al patio con las niñas que se van a meter un poco a la piscina ha venido la primita de mi hija la mayor y bueno pues ahí están que van a pasar el ratito y nada estaré un poco aquí al tanto ya sale a la chica preparada también como las locas y nada estaré un poquito al tanto y y haré la cena y nada y he pensado que vamos estoy haciendo una sopita de fideos y unas croquetitas para ellas para las niñas y yo pues comeré algo un poquito más saludable ya sabéis y el papá pues supongo que picará de las croquetas y de la sopa así que nada amigos poca cosa más así que sabéis que no puedo grabar a nadie y y a mí ya yo creo que me tenéis muy vista así que nada no sé si despedirme ya y deciros recordaros que que os suscribáis al canal vamos a apoyarlo para que subamos el número de suscriptores ya estamos en torno a los 500 y oye muy bien así que vamos a poner un empujoncito en mi instagram también seguidme y vais un poquito al día conmigo amigos muchas gracias por todo y nos vemos en otro vídeo un poquito un poquito Gracias.